Ven a ver donde vivo Séptimo sin ascensor No caben dos, aquí no hay sitio Ya lo ves, el araña es en el baño Ya lo ves, que no llego a fin de mes Ya lo ves, el consumo es un atraco Ya lo ves, el bolsillo del revés Si me desnudo, me ve el vecino Tengo mucha intimidad No tengo luz, pero es divino Ya lo ves, pongo velas en el baño Ya lo ves, no me quejo del estrés Ya lo ves, mira que bien me lo paso Ya lo ves, el bolsillo del revés Ya lo ves, ya lo ves Géme el frío, no me afecta Vivo sin calefacción Se hace calor, abro la puerta Y ya lo ves, me divierto todo el año Ya lo ves, que no llego a fin de mes Ya lo ves, voy andando a todos lados Ya lo ves, el bolsillo del revés Ya lo ves, que no llego a fin de mes Gracias.